Música Mirándote a los ojos, curaría, que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Le pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve El que estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo